Y que se la lleve el viento Déjala, déjala, déjala Que se vaya si lo quiere Déjala, déjala, déjala Corazón, no desespere Déjala, déjala, déjala Que se vaya si lo quiere Déjala, déjala, déjala Corazón, no desespere Cuando se quiere, se quiere Así lo dice un refrán Cuando una mujer ya no quiere No se debe obligar Esto sirve en experiencia Al que no quiere dejar Que el corazón se divierta Pero entregarlo jamás ¡Nunca! Déjala, déjala, déjala Que se vaya si lo quiere Déjala, déjala, déjala Corazón, no desespere Déjala, déjala, déjala Que se vaya si lo quiere Déjala, déjala, déjala Corazón, no te esperes